Hola, mi nombre es Pilar de la Cerda, yo soy la directora regional del Instituto Nacional de la Juventud, del INJU. Estoy aquí en la Universidad de San Sebastián, estamos entregando 30 becas a jóvenes muy esforzados para pre-universitario y nivelación de estudios para este año 2012, para que ellos puedan subir sus puntajes y así poder tener mayores beneficios y poder postular a las becas que se ofrecen no solo del gobierno, sino que también de las propias universidades. El próximo año todavía no lo hemos empezado a ver, pero estamos formando un convenio con la Universidad de San Sebastián de trabajo en conjunto, no solo para esta entrega de becas, sino que estamos promoviendo un trabajo en conjunto durante todo el año, que también pensamos seguir el próximo año también, así que probablemente podamos aumentar el cupo de estas becas y también acordarnos de que nosotros tenemos otro publicitario con la Universidad Católica, que ya se cerró este año, pero que el próximo año también lo vamos a tener de becas online de universitarios UCI. ¡Gracias!